Muy buenas a todos amigos de los Percibes Ecosistemas de la Masala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Project Z Mod Bueno, hoy nos espera la horda Ya estamos más o menos preparados Así que veamos a ver lo que sucede Dentro vídeo Madre mía, estamos como queremos Estamos como puto queremos Me he roto la pata Me he roto la pata Y bueno, esto más o menos lo tengo medio preparado Pero tengo metido en la forja A hacer barras, pero no me va a dar tiempo Es que no me va a dar tiempo Yo encima tengo un hambre del copón Tengo que subir a comer Uuuh, 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 que me pierdo Y... que va, que va Esto no me va a dar tiempo a sacar las barras que quiero Ni de coña Mira, 27 Bueno, 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 bueno No está mal, no está mal Eh... necesito comer Pero ya, o sea, es que estoy hambriento Pero claro, es que no puedo parar aquí Me viene la horda ya O sea, me queda nada Me queda un nada y todo Y ya tengo la horda encima Y necesito comer A ver, vamos a ver Eh... esto por aquí Y vamos a ir colocando Todas las que se puedan Por favor Necesito meterme en el medio de eso Por favor Pórtese bien conmigo Se vendeis tu dai Por favor A ver, bueno Vamos a ir poniendo por aquí Estas barritas rápidamente Que se nos viene la horda encima No, hombre, no Se me viene la horda encima ya Madre mía Empiezan los truenos Solo tengo siete barritas más De estas Vamos a colocarlas aquí Eh... Así Así no se cae todo Como si caiga todo Como si caiga todo La liamos Hostia Si ahora tengo tres huecos aquí Buah Me la voy a pegar Bueno, esto se va Se va a liar pardísima Voy a aprovechar El poco tiempo que me queda Bueno, aparte de para comer A ver Por aquí Para... Mejorar Ni que sea el primer tier El... Con que mejoramos Tengo por aquí Donde dejé el martillo Aquí Y tengo que tener por aquí Carpenter Kids No son muchos Pero los suficientes Vale Vamos a desactivar esto Y comer Bueno, de hecho ¿Qué coño? De hecho A ver, cógete Dos Tres Cuatro Creo que con cuatro Me arreglaré Y... Eh... Vamos a pillar esto Y... Esto Está la cosa complicada Está la cosa muy complicada Madre mía Que vienen Que viene Que viene Vale Cómete el puto huevo No se come el huevo Vale Muy bien Claro que sí Tú sí que sabes No, los analgésicos no Los huevos Madre mía Que viene Madre la que estoy liando Madre la que estoy liando ¿Dónde estás? Aquí Por favor Venga Ay, que ahora no tengo madera Verás Ahí Vale Yo solamente quería mejorar esto Ni que fuese Vale Y vamos a dejar aquí El martillo Esto Esto nos lo ponemos por aquí Esto por aquí Los analgésicos No nos hace falta tomar Madre mía de mi vida Ya están aquí chicos Ya están aquí Bueno Bueno Pues hay muchas Opiniones Sobre Lo que me va a pasar Muchos dicen Que me van a reventar El orto Como dicen Mis amigos Los argentinos Otros dicen Que va a ser Una hordita Normal y corriente Que no va a haber Ningún tipo de problema Yo no sé Qué deciros Chicos Lo que sí sé Es que queda nada Y tenemos la horda encima Vale Vienen por aquí De momento Lo básico Vale Ya empezamos Ya tenemos por ahí Un caminante En llamas Bueno Estos realmente Aquí no me preocupan mucho Las cosas como son La verdad Bueno De momento La cosa va bien Flojita Se están lisiando No tengo barras No tengo ningún tipo De forma De ralentizarlos Así que lo que haré Será ir moviéndolos Por aquí Por esta zona Como pueda Como buenamente pueda Y a ver si Madre mía Cómo se comen Los pinchos Chaval Madre mía Cómo se meriendan Los pinchos Por Dios Venga va El tema de matarlos Genial Para subir un poquito Las skills Vale Vale Ahí ya se están Merendando pinchos Ya los tienen Al primer Al tier Del metal Y recordemos Que creo que Al siguiente tier Desaparece Porque al fabricarlos Directamente de chatarra Se pierden Los dos primeros tiers Creo eh No lo sé Esto lo estoy diciendo A ver si no me caigo Que esa va a ser otra A ver Esta señorita Madre mía Madre mía De mi vida A ver La señorita Esa Muerta No A ver Se va a comer Ahí está No se van a Se van a coger Todos los pinchos Eh Otra señorita Bueno Lo que tienen Es un daño Al bloque Pero Brutal eh A ver Que hay por ahí vivo Por ahí nadie Vamos por aquí Ese pincho Se lo van a cargar Ya Me cago en todo Venga Bueno La cosa de momento No pinta mal Tengo que tener Mucho cuidado De no caerme Eh A ver Usted Que está haciendo Mucho ruido Bueno de momento La ordilla Normal eh Normal y corriente Lo único Es que tienen El daño subido Entonces Pues Me pueden joder Los pinchos Bastante fácilmente Y la columna No La columna No La columna No me la tires Madre mía Ahí estamos Bueno de momento No pinta mal la cosa Venga va Poquito a poquito Pasito a pasito Pasito a pasito Ahí estamos Bueno eh La cosa va bien Eh La cosa va bien Si no viene Ahí han roto Otro pincho Aquí Esa se ha muerto No se ha muerto Es que están así Escondidas A ver Esta no va a ser Mi Mi estructura Definitiva Ante hordas Eh Ni mucho menos O sea Esto es Para ahora Para la primera Y como mucho La segunda horda Ahí tiene la cabeza Ahí metida Hasta que me rompa El pincho No va a parar Hasta que me rompa El pincho No va a parar Vale Bueno pues nada Otra hordilla más Venga Nada No pinta mal la cosa Eh No pinta nada mal La cosa Chicos A ver Muérase Señor Crowler Deje mis pinchos Y muérase Eso está muerto Vale Hola ¿Qué pasa? ¿Por qué tardan tanto Entre horda y horda? ¿Qué ha pasado? ¿Ya se ha acabado Lo fuerte de la horda? Bueno Eh Para todos aquellos Que Uy ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? Tú Déjate ver ¿Qué coño es este bicho? Es como un militar Pero Así con Con la camisa de tirante Es la primera vez Que lo veo Creo Creo eh ¡Ey! Que me caigo A ver ¿Dónde está? Está ahí metido Está metido Dentro del puto perro ¡Ay! Tengo la cabecita Quieto 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 Eso es Venga Pensé que sería un boss O algo Diferente Pero no Es un zombie Normal y corriente Militar Un poquito más duro De lo normal Por lo que parece Tío Tío ¡Mi pincho! Cabrón Es que cada vez que le disparo Se mueve El hijo puta ¿Qué hago en la puta Que parió? Ahí Hombre Ahí Venga Se va a cargar el pincho Se lo carga Pero tío Joder Menos mal Vale Bueno Para toda aquella gente Que me dijo Que me iban a romper El orto Me tenían aquí Completamente acojonado Me han tenido Dos días Aquí currando Como un cabrón Para hacerme una estructura Medianamente No digo buena Pero medianamente decente Para poder soportar la horda Más o menos normal Y me la habéis liado Cabrones Esto no es horda Ni es nada Qué decepción de horda Por Dios Qué decepción De horda Vamos No sé cómo se han venido A vosotros Las primeras hordas Del mod este Pero vamos Para mí De momento Una decepción De horda Pero De las gordas De las gordas 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 ¿Qué es esto? Pero si es que ya no vienen zombies Y es la una de la mañana Por favor Nada más que termine esto Me voy para la ciudad De fiesta O sea Me voy para la ciudad De fiesta ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esta? De... Con el spawn en medio Ojo Ojo Que recordemos Que yo tengo El spawn De la partida En medio Eh... Dificil... Dificultad De mente Para la gente Que no vio el primer capítulo Tengo 50 minutos De... De tiempo ¿Vale? Del día La duración del día 18 Bueno no sé Hasta las 6 de la mañana No se hace de día No sé como Si es 16 Si es 18 Si es que Luego tengo La dificultad en de mente Y el spawn En alto ¿Vale? Pero vamos Como siga así Me voy a cambiar las... Las cositas ¿Eh? Me voy a cambiar la dificultad Porque esto no es ni medio normal ¡Qué ñorda de horda! Lo habéis pillado ¿no? ¡Qué ñorda de horda! Por dios El título El título El título del vídeo Os lo prometo ¡Qué ñorda de horda! Lo que pasa es que si os pongo eso Ya nos va a dar ganas de verlo Pero bueno Como sé que los fieles Lo vais a ver igual ¿Quieres estarte quieto con la cabecita? ¡Hijo de mi vida! Por favor Estés usted quieto con la cabecita ¿Esto es un truño? Mira El primer screamer Que me viene De la horda ¡Ay! ¡Ay! El primer screamer Digo El primer spider Que me viene de la horda Y se pone a hacer El Billy Jones ahí ¡Venga! ¡Hombre! ¡Hala! Esa te la has llevado Sufre mamón Devuelve a mi chica Bueno No tiene mucho más Un chorreito De payasetes ahora Y horda Vamos Superada Es casi un año horda de horda O sea Es que Vaya tela marinera Ni un Ninguno de Ningún zombie especial He quitado El que El quemado Pero vamos El quemado Tampoco no tiene nada de especial Porque es bastante debilucho Y lo único que tiene Es que claro Durante el día Te jode Porque corre Y te quema O sea No tiene más historia El corre Y te quema Y corre bastante Pero por la noche Es En la horda Es un zombie más No tiene No tiene más historia A ver Pues me teníais aquí Todo acojonado Las cosas como son Me teníais aquí Todo acojonado Pensando que Bueno Que me la iban a dar Para el pelo Que me iban a romper La estructura Que me iban a hacer De todo Y no No, 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 no Por cierto Sigo con ¿Cómo sigo? Yo juraría que he dejado En el nido Voy a aprovechar Juraría que he dejado Ah, vale En vez del En vez del martillo Dejé las antorchas Así de inteligente soy yo En vez del martillo Dejé las antorchas Es que quería Ese Quería mejorar ese Que me estaba poniendo Nervioso ahora mismo Ey Mis cositas Que se me cae el loot Eso era mío Eh Yo escucho un Un spider Por ahí Pero no sé Por dónde está Por cierto No me funciona La puñetera linterna Uy No me funciona La fucking linterna Debe ser Porque tengo El casco Y la Y las gafas Puede ser Correcto Con las gafas Me las guardaré Por si acaso Le pasa algo Al casco Pero ¿Qué es esto? ¿Qué mierda Es esta? Señor Spider ¿Qué mierda Tíos? Madre mía Tengo la partida Guardada Os juro Os juro Que me dan ganas De 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 resetear la partida A ver si viene la horda Un poco más fuerte Las cosas como Bueno Ahora ya no Porque No tengo tiempo Esta semana De De grabar Pero hoy Hoy sería una horda Eh De las que Si fuesen otras circunstancias Probablemente Hubiese Reseteado La partida O sea Hubiese Metido el save De la partida Para volver a A empezar la horda Con la esperanza De que De que Tuviese más dificultad Esto es un ñordo Vaya tela Bueno Pues nada Las 3 de la mañana Y ya Llevamos Unas 2 horas De De la partida Digamos Esperando El chorreo Con el chorreo De zombies Que han venido 8 10 zombies Han venido más Así de golpe De primeras Madre mía Eso si Pega hostias Como panes Las cosas como son O sea Tú no me pegues ahí Que me vas a romper Los goreblocks Y quiero pillar el loot Por favor Hágame el favor Eso si Pega unas hostias Como panes O sea Te rompen los pinchos Bastante fácil A ver Para hombre Se mueve Justo cuando Desporo Como en tu vida A ver Párate quieto Ahí está No tarda No tarda mucho En romperte Los bloques Las cosas Como son Bueno Este Pinta muy resistente Pero tampoco Pega muy fuerte Debe estar Modificado Ahí está Ahí está Bueno Pues nada Hora y media Para que se termine La horda La cosa Muy tranquilita No tiene No ha tenido nada Mira este Que se ha quedado Pillado ahí Con el árbol No tiene Mucha Mucha historia Esto ya está Visto para sentencia Desde hace Dos horas de juego Pero no me rompan Los goreblocks Que la vamos a tener Tú y yo Me cago en tu vida Madre Pero tío Ahí hombre Ahí Movimientos esos De cabecita Que me vuelven loco Que desastre ¿No? Bueno Pues se terminó La hordi horda Vaya Uy Vaya Horda de horda Vaya tela Eh chicos En serio Madre mía Que decepción Más grande Me acabo de llevar Por dios Ay dios mío Bueno pues nada Vamos a ponernos A saquear Así que Bueno Tengo para un ratillo Chicos En cuanto lo tenga Todo listo Pues os aviso Que coño He cogido ahí Cuando lo tenga Todo listo Mira peróxido Y así nada más empezar Cuando lo tenga Todo listo Os aviso Chicos Speed Pill Madre mía Pues lo que más Me están trayendo Ahora mismo Son medicinas Tío Hombre Para mí Genial La verdad Así me puedo hacer Más cosillas De medicinas Venga Otro fuera Bueno Pues salvo que se me olvide Alguno En principio Están todos saqueados Y A ver Lo vamos a poner Para aquí Para que lo veáis Mejor Y esto es lo que nos han dado Los dos huecos Que estoy tapando Con la silla No tienen nada Están vacíos Bueno La semilla Y esto Esto lo cogí yo A hora de romper un árbol Nos han dado Una llave inglesa Esta camisita Que nos la vamos a poner ya Dos survivor notes Un mapa del tesoro Que vamos a leer El de Stefan Para ser más concretos Y luego Bueno Antianalgésicos Antibióticos Un poquito de comida Rollos de medicina Unos cuantos Que bueno Eso está bien Y Ya está Ya está Ya está Ha sido una ñorda En todas Con todas las letras O sea Ñorda de De horda Ñorda de loot Joder Vaya desastre Así que Nada Yo me he quedado con ganas de fiesta Me voy para la ciudad Me voy a preparar un poquito Y me voy para la ciudad Y voy a Saquear algo Sacar algo Rico 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 Por allí Por la ciudad Bueno gente Acabamos de ponernos El primer puntito De quality show Por fin Vamos a dejar esto Por aquí también Eh De momento Voy a prepararme Para ir Nada más Voy a llevar el cuchillo Por si acaso Y Me gustaría saquear Un par de prefabs De esos De los nuevos Que hay Que hay por ahí Me voy a llevar las balas También por si acaso Botiquín Revolver La ballesta Me haré una nueva La ballesta Me haré una nueva Tenemos por aquí El hierro forjado La madera Eh Y bueno Ahora ya terminó la horda Así que ahora ya no hay excusa Para hacernos Una base Como Dios manda Vale Ya bien preparadita Falta el cuero Bien preparadita Todo de puta madre Con nuestros Estorajes Nuestros sitios Para meter las cosas Y demás Eh Y tenerlo todo Ordenadito Que sé que a muchos Os está doliendo La vista De verme De verme ahí Con todo Con todo revuelto Con todo hecho una mierda Oye Si nos hacemos dos ¿Cuántos son? Diez De hierro forjado Venga Vamos a hacer dos Y vamos a combinar Las tres que tenemos Eh Otra cosita Que más Que más Ah si Voy a ver si intento Saquear la pirámide esa Que me llama bastante la atención Y a ver si damos Entrado dentro De la magnum Pero para ello No sé si nos tendremos Que hacer Ahora que estoy pensando Otro pico Y combinarlo Porque De hecho No lo vamos a hacer Porque vamos a necesitar Romper Bueno el pico está muy cheto O sea no creo que nos cueste Mucho romper las Las cajas fuertes Pero oye Por llevar un pico Un poquito más cheto Tampoco no No va a pasar nada ¿No? Y hierro forjado De momento tenemos Lo que vamos a dejar Es en la forja Haciéndose un montón De hierro forjado Ya bastante importante Mira se nos ha curado la pata Me ha aparecido Hasta rápido y todo Mirad lo que os digo La verdad No me he dado más cuenta Las cosas como son Y aquí Que esto ya lo teníamos Cancelado Vamos a devolver El hierro ahí Y vamos a hacernos Lo que tengamos En hierro forjado Ahí está Que nos hace falta Por aquí Como estamos de hierro A cero Lo he sacado Todo O sea He limpiado Las forjas Para la horda Acojonadísimo Ahí pensando Que Que me iba Para Bueno Que me iban a venir ahí Medio server De zombies O sea media partida De zombies Que me iban a venir A la horda Y nada La cosa ha sido Muy 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 flojilla Así que nada Lo que vamos a hacer Es acercarnos A la ciudad E intentar Saquear Uno de los prefabs Esos Vamos a esperar A que se haga Las ballestas Y el pico Comemos algo Como estamos de comida Bien Bebemos algo Más bien Bebemos algo Y Nos vamos De fiesta Alguien me ha dicho Que haga El Brewery Este me parece Creo eh Creo que me decían Esto Vamos a ver si tenemos Para hacerlo Creo que no eh Creo que no No se si tenemos Arcilla aquí A ver Ah pues mira Si Y Que mas Clavos Tuberia Madera Vale Por aqui Fabricar No se ni pa que es O sea Realmente no se ni pa que es Pero no se quien Me dijo Por los comentarios Si no recuerdo mal Que me lo hiciese Supongo que será Para hacer cerveza Digo yo eh No lo se Bueno ya tenemos Por fin el pico 304 Nada mal Asi que vamos a Combinarlo Con nuestro pico 274 Ah esta Un pico 317 Que esto ya empieza a ser Un pico Un pico Y ademas con lo chetao Que esta el pico Con nuestra profesion Ojo eh Que no es una broma Bueno a ver Menudo bloque Oye Menudo bloque Si señor Ay dios mio de mi vida Bueno lo vamos a dejar por aqui Vale A ver que es esto Anda Ostras Vamos ahi Para hacernos vino Eh Agua Pues me voy a hacer vino eh Me voy a hacer vino Pero ya Oye Muchisimas gracias El que me dijo esto eh Muchisimas gracias Oye Oh Que maravilla Y ahora si Que dices Ahora si con vino Y no necesita Ademas no necesita Ah me falta hops Bueno Bueno esto nada Cuando volvamos Pillamos un poquito de hops Ahi en el En la nieve Por cierto eso No es ahi Que es aqui Ahi estamos Pillamos un poquito de hops En la nieve Y listo Bueno pues ahora si Ya estamos listos Cuchillo en mano Por si acaso Y nos vamos Para la ciudad Vamos a echar un vistazo A ver si encontramos Podríamos hacernos Más trampas eh Pero bueno Eso ya cuando volvamos Cogemos el El With Cleaver Madre mia Ese Ese gesto No me ha gustado Ni a mi Pero bueno Vamos para la ciudad Y Vamos a ver si saqueamos Alguno de De esos lugares También tendríamos que ir Al vendedor Bueno ahora estos días Eh Maravilloso Vamos a ir al vendedor Por cierto y esto Que coño ha sido Esta Endidura aquí Esto guapa Y Bueno vamos a hacer Un montón de cositas Eh A ver si por fin Consiguiésemos un arma Algo decente Para ir por ahí Como estamos de vestidos Como el culo No Bueno 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 Unas gafitas de sol Y podiamos empezar A mirar el tema De la armadura Vale Que llamada de teléfono Más oportuna Justo aquí Cuando me viene Esta señorita Eh Que dices Que se la va a llevar Pero colgada No Que mal Uy Madre mía Mira Comida Maravilloso Me viene genial Estoy encantado Con mi maza Estoy enamorado Si no fuese la estamina Que come Estoy enamoradísimo De ella Esto ya es Una auténtica Maravilla Por cierto Tendré que ir rompiendo Ya también Eh Ruedecitas A ver si A ver si nos va apareciendo Alguna No Eh Ya Yo creo que ya Incluso podemos ir Aprendiendo el tema De la skill Eh Por aquí Eh Puntos disponibles 18 Lo hemos gastado Lo hemos gastado En el quality Yo Pa que coño Pille una piedra Explícamelo tú Porque yo No lo acabo de entender Bueno Estamos entrando ya En la ciudad A ver A ver que aventuras Nos depara hoy El tema Eh Vamos a echar un vistazo Donde narices Estaba la La pirámide Esa que quería ver Supongo que aquí se verá Más o menos bien Eh Podría ser Esto es el campo De fútbol No No el campo de fútbol Es esto ¿Será esto la pirámide? Bueno No se reconoce muy bien Podríamos echar un vistazo A ver que nos encontramos Por la zona Que no tenemos vista Eh Tal que Podemos ir por aquí Y seguir Bordeando la La ciudad Por ahí A ver que nos encontramos A ver A ver si nos encontramos Algo guapo Para echar un vistazo Pero es que no me No me acuerdo ahora mismo Donde estaba la La pirámide Pero la pirámide Tengo Tengo ganitas De echarle un vistazo A ver que tal está Vale pues como siempre Y para variar No me traigo Ningún frame Maravilloso Que coño Ha sonado este Esta paisana Ha sonado como un perro Vamos a meterle una flecha Y Un mandarriazo Paga Mira Me ha golpeado en el aire Mientras que caía ¿Habéis visto? Ay mía Tengo pa' pillarte Eh Señorita Pero mueras usted Por Dios Madre de mi vida Madre de mi vida Que dura Que dura la señora Bueno bueno Seguimos Seguimos por aquí A ver Que A ver si encontramos algo Algo guapo Ahí hay una Una prisión No sé si nos podemos encontrar Algo chulo en la prisión Supongo que Que sí Que algo habrá Digo yo que alguna caja fuerte Alguna movida de estas Habrá por ahí ¿Voy oliendo? ¿Por qué voy oliendo? ¿Quién llevo encima yo para oler? A ver A ver Porque A ver Que coño Dirty Hay que joderse Hay que joderse Vamos a ver si encontramos Un poquito de El agua Supongo que no nos quitará El Dirty Necesitaremos jabón Maravilloso Eh Abre Abre Vale Pues oye Justo eh Perfecto En la ciudad En la ciudad Y Y llenos de mierda Vamos a echar un vistazo aquí A este prefab A ver si por un casual Encontrásemos por aquí Jabón Estaría bastante bien A ver Madre mía Que pedazo de sitio ¿No? No paso Paso Voy a echar un vistazo a otro Mira Una torre como la nuestra Aquí en medio de la ciudad Todo guapa Madre mía Que desastre De ciudad Está en las últimas Eh Shotgun Messiah Me cago en tu padre En tu padre Me cago Madre coño ¿Dónde está tu primo? ¿Dónde está tu primo? Vale No me he traído la llave inglesa Y que montón de mechanical parts Podría sacar aquí tío Que cojones Bueno es igual Entraremos Bastante fácil Supongo eh Entraremos bastante fácil Con el pico Echar un vistazo Que no venga nadie Bueno Relativamente fácil Con el pico Perdón Era la palabra exacta Incluso Vamos a romper eso Y rompemos Rompemos esta Así saltamos Ya hay por ahí Zombies Que quieren comerme Vale Pero yo no les voy a dejar Mira un poquito de pan Si hubiese por aquí un Uy Si hubiese por aquí un ¿Cómo se dice? Por cierto Esto no era un Shotgun Messiah O he visto yo mal En la entrada Juraría que esto era un Shotgun Messiah De esos Y aquí solo hay comida ¿Qué está pasando aquí? Además tenía rejas Coño ¿Cómo que no? Ah no Que el Shotgun Es el de al lado Bueno supongo que se entrará por aquí ¿No? Digo yo Vaya cositas más raras Vaya prefabas más chulos Más raros también Bueno a ver De momento Estoy inadvertido Esto supongo que será de comida también Si Bueno hombre A ver A la comida no le voy a decir yo que no El papel ese Si lo podíamos mandar a tomar por saco Y no entiendo nada ¿Qué cojones? A ver Eso es ¿Eh? What? A ver Vamos a cerrar aquí Bueno Esto es acojonante Pues Tendría que haber entrado por el de al lado Parece ser Bueno Claro que sí Y ahora me quedo aquí pillado Y supongo que desde fuera Me podrán dar de leches Segurísimo además Venga Rómpete Rómpete Vamos hombre Eso es Oye ¿Esto qué es? ¿Tela? ¿Y esto? ¿Bolsas de arena? Me la llevo A ver Vamos a romper esto Así miramos todo junto Uy Que montón de cajitas Que guapo Oh Ey shit No quería hacer eso Así Vale Dos minas terrestres Eh Bandana Bueno Esto lo iremos despedazando Pantalones Que no me los voy a poner El gorre vaquero Tampoco Porque tengo el casco de minero Pero esto todo lo venderemos Eh Algunas cosas las despedazaremos Y otras Las venderemos ¿Qué tal las cajas fuertes? Oye Si se abren de esto Es una maravilla ¿Eh? Pues nada Hombre Mejor es saquear así Una armería chiquitilla Vale No hay mucha cosita Vamos a romper Esto Joder ¿Eh? ¿What? La que acabo de liar Tú La que acabo de liar Por no Por no fijarme Madre mía Que me endrugo Pues tenéis que estar partiendo la caja ¿Eh? Cabrones Vamos Segurísimo Segurísimo Que os estáis partiendo la caja Cabroncete Si no os conociese Si no os conociera yo Bueno Pues por aquí nada Creo que estoy en el centro De hecho creo que estoy en el centro comercial de De la primera vez que vinimos Creo No lo tengo muy claro Pero tiene toda la pinta Mira tú ¿Qué coño? Un cuchillo de A ver, espera Espérate Vamos a comer ¿Ya no tengo más hambre? No Vamos a despedazar esto Es que estoy escuchando por ahí A ver, esto lo despedazamos Esto lo despedazamos Esto lo despedazamos Esto creo que no puedo No El papel lo tiramos Y el dinero lo tiramos también Las fichitas de momento las dejo Pero las podemos tirar Y esto nos lo podemos leer Tranquilamente Eso es Y ahora pillamos esto Para venderlo Ni que sea Oye, me vendría bien Un poquito de jabón Las cosas como son A ver, estoy poeta Estoy poeta Bueno, a ver Ah, están aquí dentro Vale, están ahí dentro Entonces No hay problema Uy, que sitio más guapos Hay por aquí, tío Oye, la farmacia Supongo que A lo mejor Nos podemos encontrar jabón A lo mejor A lo mejor Sí, eh A ver ¿Qué es esto? Anda por ahí Un colega Anda por ahí Un colega De los que De los que no me gustan A mí Pero bueno Ahora mismo Ya no le tengo Tanto miedo Como le tenía antes Aunque me la puedo liar Igual, eh Igual lo peor Porque ahora El ir confiado Esto no sé Qué coño es Ahí está la pirámide Vamos a mirar En la pirámide Por cierto Tenemos ahí un airdrop También Podemos organizarnos Un poco Dentro de la pirámide Vamos a echar un vistazo A ver qué hay Que me Me pica a mí La curiosidad Aquí en el En el cacharro este Ah, mira Desbloqueado Y todo Ey, tú Que es una discoteca Un bar o algo Es un bar Es un puto bar Un fucking bar Me cago en la leche A ver Si me subo aquí Eh, me deja No Venga, hombre No, no me deja Para subir ahí arriba Arriba ahí No sé lo que No sé lo que habrá Y pues me he llevado Una decepción Interesante Hombre, aquí podemos sacar Un montón de De plastic parts De aquí De las televisiones Y tal Eh Nos parece más bien Un puti Que una discoteca ¿No? Si es que yo creo Que es un puti Eh Y aquí se ponen Las bailarinas Bueno, a ver Eh Poco que sacar De aquí ¿No? Mira, un fregadero Que me va a venir bien Creo Esto lo vamos a despedazar Para Echarme Oye Esto Me ha tenido muy buena pinta Para pelar A ver cuánta No Con este fregadero No funciona Al menos Para Para pelar animales Tiene pinta De estar De estar todo guapo Luego le echaremos Un vistazo Mataremos un animal Hijo de mi vida Te ha caído aquí De todo encima de la cabeza Pobrecico Pobrecico A ver Báter sofisticado Con agua Tocerda Que por cierto En los En los grifos Te sacas el agua ya limpia Lo cual es un Un detallazo ¿No? Te la ahorras de pasar por el Por el campfire Un aire acondicionado Con un grifo encima Vale Si tú le dices Esto Lo abrimos así Otro señor ¡Ah! Tiene sótano amigos No ¿Para qué lo abres? Si no tienes lockpicks Me han dicho Me han dicho Que con el lockpick Ahí sacas cosas Que si no Te lo encuentras vacío No sé Yo no sé si es verdad Si no es verdad Vale Aquí tiene pinta De haber algo Todo chuli Aquí detrás Yo no sé si es verdad O es mentira No tengo ni idea Pero Pero oye Habrá que probarlo ¿No? Esto está bloqueado Todo lo que esté así bloqueado Yo no sé si dejarlo Es que claro Ahora me meto yo En el dilema Limpiador de arma Bueno Vamos a ver Vamos a deshacernos De cositas Que tenemos por aquí Mira La madera Fuera Los botes de agua De momento Fuera Las minas Realmente no las voy a usar Pero bueno Las voy a dejar ahí Pero no las pienso usar A lo mejor las pongo ahí Alrededor de casa Ya está Tenemos un poquito de hambre Ni que sea No No tenemos hambre Bueno A ver Vamos a llevarnos La lata a tú Y el boom click Y luego ya Si vemos que encontramos algo Uy esa puerta Hostia Que chaqueta ¿No? Todo guapa Que chaqueta Todo guapa A ver A ver que pinta tiene pepón Es que el overall El overall ese A ver Fuego Aislamiento Más 17 grados Estás colgado Estás colgadísimo Chaval Más 17 puñeteros grados Pero tú estás fatal de la cabeza El lucero del alba Me lo voy a cargar Porque Ni falta que me hace Esto me lo voy a guardar Para ir a la nieve Pero Por favor ¿Dónde vas? Con 17 grados Colgado Vale Los archivadores Es que quería encontrarme algo de jabón Pero por aquí No creo que me lo encuentre Un archivador jabón Lo que pasa es que bueno Lo del loot Como es así un poco random Y esto si me interesaba Saber Que hay dentro De las cajas fuertes Pequeñas Porque en el starvation Ya sabéis Que había recetas En este A ver que nos podemos encontrar Una escopeta recortada Vale Estos cartuchos son Estaqueables Maravilloso Así que vamos a empezar a tirar Tela ¿Esto me vale de algo? No sé si me vale de algo La escopeta Tampoco La escopeta a la vida Las cosas como son Pero bueno Ni que sea para venderla Mira el agua afuera Ala venga Listo Que ya Tengo que parar de De saquear No sé si esta puerta Da al mismo sitio Esto de que te de hierro La puerta al picarla Es una maravilla Realmente Me parece una idea Estupenda La verdad Pues nada Habrá que romperla ¿Otra? Lo que hay aquí detrás Que se guardan aquí Una bomba Madre mía Que bunker Más Raro Para guardar plomo Y dos televisiones Y aquí Trampito ¡Oh! Que bonito Tío Anda que no es guapo esto Si señor Lo malo es que no tengo espacio Pero bueno Siempre puedo dejar el pan Y cositas así No hay problema Eh Vaya hombre Me lo subí a mano Mira Una escopeta mucho mejor Que la nuestra Mira Las minas las voy a dejar Esto me lo voy a llevar Y esto Pues Por el champ Por el champ de jamón Que tenemos comida De sobra Y ya voy a empezar A pensar en tirar Alguna cosilla ¿Eh? Eh ¿Qué coño? Me he cargado El S De un bofetón Madre mía Vale Esto si que ya Me interesa Mucho menos Pero Pero si para el vendedor Las bolsas de arena Supongo que no serán Muy caras de hacer Las fichas Lógicamente Me las cambio por esto Esto vale más Que estas fichas Y Joder Un poquito de hambre Tío No te puede entrar Un poquito de hambre Cabroncete Nada No hay manera De que le entre hambre Al niño Luego le entra Cuando no le tiene que entrar Las flechas de acero Que ahora mismo Como no tengo arco No me van a servir de mucho Las despedazo Y ya está Y yo creo que ya Por aquí ya no hay nada más Mira un bolsito Ahí escondido Con dinerito Que no quiero para nada Cadáver ¿Me vas a dar algo? Nada Eh Mapa del tesoro A ver Me lo cambio un segundito Por las vendas Ahí Lo leo Eso es De Cloud De Cloud El mapa de Cloud Bueno Vale Perfecto Bueno aquí volveremos Vale para desmontar Aquí hay muchísimas cosas Para desmontar Que nos podemos sacar Aquí un material Muy rico Y muy valioso Y el tema De las lockpicks Es una Receta Me dijeron ¿Qué coño es esto? Vamos a echar un vistazo Ya que estamos aquí Ya dejamos las puertas abiertas Aunque esto Me tiene toda la pinta Que va a dar A un patio O algo ahí Por donde hemos venido O algo ¿no? Seguro No creo que haya otro Bunker Ni nada de eso Mira lo que hay que Picarlo aquí Venga Venga Si es por donde hemos venido Si no me equivoco Es por donde hemos venido Si no me equivoco Bueno ahí tenemos Una puerta bloqueada Y aquí otra bloqueada No es por donde hemos venido Es otro sitio O sea que aquí Todavía queda Manda huevos Me vuelvo para atrás Como los cangrejos Vale vale Aquí todavía Nos queda chicha Nos queda un montón De chicha todavía Por mirar Oye Maravilloso Maravilloso Oye el sitio interesante Interesante Cuanto menos Además la puerta general Está abierta Eso lo voy a dejar De ahí nos podríamos sacar Un vinito Que nos podría venir muy bien Para volver a casa Vamos a echar un vistazo Mira una cerveza Me vale Voy a dar a usar Un poquito de jabón Por aquí no habrá ¿Verdad? A ver voy a echar un vistazo No vaya a ser el demonio Que por aquí encontremos A ver no debería Pero yo que sé Lo que no sé Es si me puedo Tirar el agua En el Through Survival Si no recuerdo mal Podrías tirarte el agua Por encima Y te quitabas la suciedad Pero claro En el Through Survival Aquí no sé Aquí no sé muy bien Cómo va una llave inglesa Ya lo cogeremos O sea Aquí vamos a volver No sé si tenemos agua Por ahí Encima fijo que no tenemos agua Tenemos agua Pero agua purificada De la de De estas de aquí ¿Dónde estás? Coño yo encontré Por aquí agua Aquí Pero solo te da La opción de beber En el Through Survival Te daba la opción De usar Como medicamento Bueno lo dicho Aquí volveremos Pero Se está haciendo de noche Nuestra casa Está para allá Y Quiero quitarme El pestillo ¿Vale? El pestecillo Perdón Vamos a marcar aquí Esto Guardar punto de regreso Ponemos una X Y le ponemos Pirámide Aunque tenemos un símbolo Por ahí Parecido a una pirámide Pero a eso le ponemos Pirámide ahí Se ha marcado como pirámide Sí Pirámide Vale Y nos piramos Hacia casa No os piramos Hacia casa Y mañana Yo creo que vendré Con la llave inglesa O incluso Mirad lo que os voy a decir Creo que me voy A craftear la moto Más que nada Por el maletero Por poderme llevar Más material Yo creo que voy a A lo mejor Intentar subir La skill de la moto Y así Pues nos traemos Más espacio Para llevar Nuestras cosillas O buscamos un sitio Aquí Donde Donde guardar Y luego Venir haciendo viajes Cuando nos haga falta algo Por ejemplo Cuando vamos al vendedor Podemos pasar por aquí El vendedor está El vendedor está aquí Nuestra casa está aquí Pues nos coincide Pasar de De paso ¿No? Por la ciudad Podríamos dejar En una Piso piloto Un piso piloto Un piso piloto Madre mía Como estoy de la cabeza Un piso franco Podríamos dejar un piso franco Aquí en la ciudad Y Pues de paso Que nos vamos Para Para el vendedor Parar aquí Y cogemos Todas las cositas Porque realmente Casi todo lo que llevo encima Pues Lo vamos a Llevar al vendedor Me quedaré con la escopeta Más cheta Pues si acaso No nos aparece Ningún otro arma Y con el revólver Y luego La escopeta pequeña Y Todas las piezas Que nos están saliendo Pues Las venderemos Porque tampoco tienen Una calidad aquí Que se diga Tengo ganas de probar El cuchillo Lo que pasa es que Tengo que dejar las cosas En casa Y luego no sé Si voy a tener ahí Animales cerca de casa Bueno Pues ya estamos en casa No sé si tengo jabón Tengo jabón Propiamente Tengo jabón Propiamente Pero No sé si tiene receta Esto A lo mejor aquí dentro Es que a lo mejor Me da jabón Por O sea Lo puedo mezclar con agua En algún sitio Y me da Botes de estos De agua Con jabón Pero En más cantidad Y a lo mejor Sería interesante Si no Pues Me limpiaré Con ese jabón Y listo Aunque creo que Si me meto en agua Me limpio también ¿Cuál es el problema? Que no tengo agua Sin más O sea No tiene más Ah mira Swappy water Pues ya está Con esto ya Nos limpiamos Encima nos sube El wellness Anda Pues mira Eso yo no lo sabía Pues nada chicos Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Una Horda de Horda Como ya os dije Muy 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 decepcionante No sé No sé Yo creo que para la próxima Horda Tengo el spawn en medio Si recordáis Para la próxima Horda No sé si lo pondré En alto O muy alto Porque si no Esto no tiene Ningún tipo de Ningún tipo de gracia O por lo menos Para mí Bueno pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Le dais al botoncito de like Y nos vemos en el próximo vídeo Dale a like Dale a like Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo